Bienvenidos a un nuevo avance de los Villamizar. Para el capítulo 64 veremos que Sor Teresa le dice a Carolina que se mantenga más pendiente de los amigos porque hay unos que más bien son enemigos y se parecen a los amigos. Luego vemos que Montenegro tiene un plan con las personas a las que le ha raptado su familia o las que mantiene encarceladas. Veremos también que hay una orden para eliminar a Isaías, que Julián podría salir herido mientras intentarán atacarlo a él. Pues lo vemos en las imágenes del avance que al parecer lo están sometiendo. Gracias. 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 Gracias.